No es fácil hacer en teología una síntesis y sobre todo al final de un curso de tres años no es fácil hacer una síntesis que todos podamos reunir y resumir para llevarnos a casa y que nos valga para toda la vida, que es como debe suceder. A la verdad del cristianismo, en primer lugar, no hablamos de una religión. Esto debería quedar, porque como hace tres años que empecé a decirlo, durante los tres años han pasado muchas cosas, y en este terreno de la religión muchas cosas y muy velozmente. Realmente no es una religión el cristiano. Pero espero que nos entendamos, porque si alguno aquí piensa lo siguiente, el cristianismo no es una religión, pero como yo soy cristiano y el cristianismo no es religión, yo no tengo religión. Y se va a quedar muy desazonado el que piense así, y además de desazonado, sorprendido de un segundo tiempo. Esto no tiene sentido ninguno. Las religiones son situaciones periféricas. Cristo no vino a fundar ninguna religión, porque vino a decirnos que todo lo que rueda en la penitencia y aquello que está alejado de una cosa de otra, por ejemplo, cristianismo y muslimismo, cristianismo y judaísmo, aquello que difiere en religión, no es justamente la religión lo que difiere, es la superficie en la cual se mueven las religiones. Cristo vino a enseñar que si uno va por la vida buscando el cogollo de las cosas, está en el centro de toda religión. Es decir, está en aquel lugar donde la religión no se llama religión, porque ha superado lo que se para en la religión. Esto lo dio claro para el 23, cuando decía que hay que insistir siempre más en lo que nos une que en lo que nos separa. Pero nosotros, uno no sabe por qué, tenemos tendencia a insistir más en lo que nos separa que en lo que nos une. No es verdad que uno no sepa bien por qué, porque lo que separa identifica cuando se es poco. En filosofía sabemos que cuando el hombre se descubre a sí mismo, este soy yo. Cuando el hombre se descubre a sí mismo, se descubre frente a otro o frente a otro. Yo en tanto sé que yo soy yo, en cuanto me descubro diferente de este que está en la iglesia. Es decir, que en un primer momento yo me afirmo a mí, en la medida en que digo, yo soy yo, porque yo no soy este. Claro que el niño de 8 o 10 años que empieza a descubrir esto no lo dirá así, ni lo pensará así, pero en realidad es así el sentimiento. Yo soy yo, porque yo no soy este. Si yo fuera este, yo no sería yo. Luego lo que hace que yo sea yo es lo que me diferencia de este. Claro, hay otra. Pero tanto más yo soy yo, cuanto más diferente soy del que usted emprende. La afirmación de uno se hace por la diferencia. Si todos fuéramos iguales e irreconocibles, esto es el colágeno, y viene de Aristóteles. Pero fíjense que es una barbaridad bastante difícil de entender que no se piensa bien. Estamos 5.000 millones de habitantes en la Tierra. Si todos fuéramos iguales e indiscernibles, los 5.000 millones seríamos un habitante solo. Nada más. Bueno, no, es así. Si no llegas al pensamiento, no llegas, esto es así. Lo que es absolutamente igual, es absolutamente uno. Está claro, por tanto, que lo que me diferencia de ser otro, y sobre todo si el otro es antipático o feo, lo que me diferencia de ser otro es justamente aquello que hace que yo sea yo. Pero yo soy tanto más yo, cuanto más diferente soy de los demás. Y si ponemos la rueda de las religiones que hemos pintado tantas veces, y aquí está el cristianismo y el judaísmo y el islamismo y el budismo, etc. Entonces, el cristiano se siente afirmado, se siente un tanto más cristiano, cuanto más claro de que este es falso, y que este es falso, y que este es falso. Y ha habido épocas, y hay cristianos, en los cuales la fe significa justamente esta realidad. Nosotros los cristianos tenemos la verdadera religión. Los judíos están en una religión falsa, y cuanto más falso es el judaísmo, mejor cristiano me siento yo. ¿Este qué? ¿Qué cosa más gloriosa, además, eh? ¿Claro? Y cuanto más animal es el budista, mejor cristiano me siento yo. Y cuanto más elemental es el sintoísta, mejor cristiano soy yo. Por eso sucede que para muchos cristianos, le creo que es síndesis, no lo pierdan de vista, porque esto siempre va a vivir. Una de las cosas que deberíamos llevarnos en el curso, si algo ha valido el curso, como pasivo, como activos que ha valido, a mí me ha valido, muchas cosas muy buenas. Pero como pasivo, que son ustedes, no sé si ha valido. Es decir, lo que quizá todos en algún momento hemos sentido o sentimos. Pero resulta ridículo si lo que sentimos todos constantemente lo subrayamos de esta manera. Vamos a ver, si a lo resultara que el judaísmo es verdadero, ¿qué le pasa al cristianismo? A ver, si a lo resultara que el islamismo es verdadero, para que soy yo cristiano, ¿verdad? Ya está. Y antes de mostrarnos que los sintoístas tienen razón, consecuencia, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad que algo de esto se mueve por dentro de nosotros? Pues volvamos a lo que decíamos. Entonces resulta que la religión, como el individuo, se afirma, se siente tanto más segura, cuanto más se diferencia de los demás. Ya que viene el sectarismo religioso. Las sectas religiosas, que las hay muy recientes y muy coronadas, las sectas religiosas, se afirman en la medida en que se diferencian de los demás. Y tienen tanto contenido interior que si las demás suben de categoría, que ellos se hunden. Y a cristianos, igual muchas veces. Ya resulta que el islamismo estuve de categoría y la gente dice, oye, ¿no me va a usted decir que también los musulmanes tienen santos? ¿Por qué no? que dependen de la categoría de los hombres. No sabemos lo que es cristianos. No pensamos así. Y hay infinidad de cristianos que no pueden aceptar, ni aceptan de ninguna manera, que se hable de religión. Pues todas las religiones son verdaderas. Por ejemplo, esta afirmación, todas las cristianos son verdaderas. Pero, por lo que es, la que digo yo ahora mismo, es que resulta que el cristianismo no es una religión. ¿Y entonces qué es? Pues, pero vamos a ver. ¿Qué significa la pregunta? Que si el cristianismo no es una religión, entonces, ¿qué es? ¿Qué significa la pregunta? Que no puede ser algo más que religión, ha de ser algo menos. Si yo digo cristianismo no es religión, yo digo que es una filosofía, una novela, un engaño. ¿Qué quiero decir? Pues que está más allá de toda religión. El creyente verdadero está más allá de toda religión. Y más allá de toda religión significa que no se encuentra satisfecho ninguna. Y cristianamente hablando, esto significa que aquel que llega en la religión a estar tan satisfecho que dice, ¿a quién me encuentro yo? Tengo satisfechas mis necesidades y mis graneros llenos. Alma mía duerme, canta y goza, ¿qué? Y esta noche vendrá una voz y te dirá, esta noche te pedirán cuentas de quién será toda la religión que tienes almacenada. Eso es de Jesucristo. Que en temas de religión jamás se equivocó, porque Él era la religión. Si así lo queremos llamar, oh, no era religión. Eso depende del vocabulario. Yo digo que no es religión. Volvamos pues a nuestro tema y espero que los circunloquios que estamos haciendo nos deben a retener la idea fundamental del principio del ciclo bernario o de tres años que hemos pasado. La religión es una situación de tránsito entre el hombre que camina, recuerden que es un itinerante, y Dios, ponemos así Dios que es inefable, este camino del hombre hacia Dios se llama religión. El hombre no es la religión, Dios no es la religión, ni tiene religión, Dios. Ni tiene. Acuérdense de los problemas, entonces, de este año, del tercer año, de los problemas que nos pone Jesucristo a breve. Háganse ustedes esta pregunta. ¿Jesucristo era un religioso? Más pregunta. ¿Jesucristo era un sacerdote o un laico? ¿Jesucristo era cristiano o judío? ¿Jesucristo estaba bautizado o no estaba bautizado? Sí, San Juan le bautizó. Peor, el bautismo de Juan no era el verdadero, ¿eh? El bautismo verdadero es el de Jesús. Y él, el pillo, lo predicó que no se bautizó en su bautismo. Como María Santísima. Tampoco la sumergió. Las preguntas son tremendas. O sea, ¿qué le vas a decir que Cristo era un laico? Pues por lo menos los curas lo mataron. Señal de ir a ser laico. Y por otra parte, pero nos dice la carta a los hebreos que en toda la historia humana no hay más que uno sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo. Sí, Señor, que lo es. Y que todos los demás curas no son más que pinturas detrás de él si llegan a pinturas. Sí, Señor, que lo es. Y dices tú que Cristo no era sacerdote. Tú dime que es sacerdote. Que un obispo te imponga las manos. Pues dime el nombre del obispo que impuso las manos a Cristo. ¿Qué es ser sacerdote? Pues la capacidad de consagrar lo que uno toca o no, no es esto. Tú tocas un pan y lo haces de Dios. Tú tocas un lago embravecido y le pones pan. Tú tocas un amigo y lo haces amigo para siempre. Tú tocas la almorada de un día y te sale una pasta definitiva. Valientes sacerdotes, ¿verdad? Ese sí que era Cristo. Ese sí que era Cristo. Pues digamos que todo lo demás no son sacerdotes. Si Cristo es sacerdote lo es de tal manera que todo lo demás son pantalones. Es lo mismo que estoy diciendo. No hay sacerdote más que Cristo. Carta a los hebreos. Yo lo digo al revés para decir mejor todos son puras menos Cristo. Es igual. Es igual. Sí, sí. Y en la religión pasa igual. La religión es aquello que conduce al hombre hacia Dios. Y Dios no es religión. No, no. Dios no es... Y eso te dirá que Dios es laico. Cuidado que también es del primer curso. ¿Qué significa laico? Laico, que es el profano. ¿Qué significa? Que no tiene que ver con Dios. En serio. Hay alguna cosa que no tenga que ver con Dios. no sabemos los creyentes que desde siempre Dios creó el cielo y la tierra. Que si anda un meteorito por ahí despistado es de Dios. Mejor dicho, Dios es en él. Y si hay estas morenas laterales del Big Bang que andan por ahí a miles de millones de años que han descubierto el Kobe ahora, todo eso que hay por ahí por los confines del universo, eso es Dios también. ¿Es laico o es profano Dios? ¿O es sagrado? No se puede decir. Entonces, todo es de Dios. Es decir, todo es sagrado o todo es profano. Cristo decía, ni la montaña ni el templo, no es el templo sagrado, no, no, en la montaña y el templo, el corazón del hombre. Volvamos otra vez al tema. Entonces, Dios no es religioso. No, Dios no es religioso. La religión es un camino del hombre hacia una relación del hombre con Dios. Decíamos. ¿Y cómo? Si la religión es un camino del hombre hacia Dios, entonces, el que camina yo, del hombre hacia Dios, del hombre que soy, hacia el Dios que quiero ser, entonces, el hombre que camina del hombre hacia Dios hace un camino que se llama religión, que es una relación, una dependencia amorosa con Dios que se llama la religión. Muy bien. El hombre que anda un camino. Pero es que Dios no anda a este camino. Dios es el final del camino. Y entonces, si religión es el camino entre el hombre y Dios, Dios no tiene religión, evidentemente. Dije una vez, más estentoriamente, otra frase, todos podemos creer o no creer en Dios. De hecho, incluso los que no creen, creen sin que lo sepan. Pero bien, digamoslo así, todos podemos creer o no creer en Dios. Hay un ser el cual, por esencia, no puede creer en Dios. Ahora todos le piensan negro, ¿eh? Satanás. No, no. El único ser que por esencia no puede creer en Dios es Dios. Dios no cree. ¿Cómo se va a creer? Es que se tiene y se es. O sea que, lo radical de Dios es que no puede creer, no puede creer. Con lo cual, podrías entender que los que no saben creer estén muy cerca de Dios y sean los beatmos del mapa y no nos enteramos. Los que no pueden creer. Y que los que creemos seamos los que estamos lejos de Dios porque podemos creer todavía porque estamos lejos. Que si estuvieramos muy cerca de Él, ya no creemos. Lo dice San Pablo, hermano. Hay tres virtudes teologales. Fe, esperanza y amor. La fe y la esperanza funcionan en esta vida porque no vemos todavía el final. Fe y esperanza. Pero cuando lleguemos al vintel de la eternidad, la fe y la esperanza mueren y queda solo el amor. Y es la mayor de las tres virtudes. Es decir, que en el cielo, todos los hermanos que tenemos difuntos vivos en el cielo no tienen fe ni esperanza. No creen. O sea que el cielo es un país de ajeos. Cuyo fe es Dios el ateo supremo. Miren lo que son los vocabularios. Esto lo juegas por la calle, claro, si viene por quemada, sale del sepulcro evidentemente y sale el pecado. Y sin embargo, es la realidad. Es la realidad. No hay fe en el cielo, dice San Pablo. No hay ninguna esperanza en el cielo. Si ya se tiene todo, no hay amor. Y aquí, ¿por qué esta vida en camino? Pues amar. Fe y esperanza son secundarias. La mayor de las tres, dice Pablo, en la famosa carta del amor, la primera Corintios 13, dice que la fe, la fe y la esperanza pasan, el amor es la virtud definitiva, la total. Y justamente es total porque este Dios, Zeus caritas es. Dios es amor. Esto es lo mismo. Dios es amor. Ya lo preguntamos entonces. La religión es el camino del hombre hacia Dios. El hombre no es la religión. No es la religión. No es tampoco que no cree en Dios. Dios no cree. Es un descreído. El primer, el primer que debe ser asado vivo, sería el primer descreído Dios. Y que mientras caminamos tenemos fe, esperanza y caridad. Vamos por la fe buscando las cosas y queriendo lo que no vemos. Lo que hemos dicho antes de ver. Por la esperanza estamos esperando, como veremos hoy, lo que está bien en el centro de la mano y por el amor estamos ya trabajando el nido eterno en el cual viviremos. Porque el amor sí que pasa a la eternidad porque Dios es amor. Luego, cuando caminamos por la vida, lo que nos acerca a Dios es el amor. Porque Dios es amor. Por tanto, Dios no puede creer porque es amor entero y total. Dios, caritas, Dios es el amor. Dígase de Dios lo que se diga, se dirá siempre su perpicia. Cuando se llega al cogollo se llega a la unidad. Por esto, Dios en las religiones que tenemos pintadas aquí y de las cuales decíamos que nos complacemos en su realidad lo que nos separa. Y yo soy cristiano y menos mal que no nací en Egipto por Dios. Menos mal. Y menos mal que Dios fue providente y no hizo que mi padre y mi madre se desplazaran al Japón y yo nací era japonesito, pequeño, con ojo tal y encima sintoísta. Menos mal. Vamos afirmando gracias a lo que negamos. Notar que afirmar gracias a lo que se niega es afirmarse gracias a lo que se mata. Es decir, es negar el amor. Tiene religión verdaderamente ajena que al afirmar la suya niega y desprecia y desprecia la del hermano. Dios es. Por esto Dios no está por aquí donde yo me afirmo en lo que me distancio del judío o me afirmo en lo que me aleja del musulmán que no come cerdo pero es y que si eso es el pensar de todos es tremendo no es cuando lo quitaremos de una vez y yo me afirmo como cristiano puro y perfecto en cuanto no ando por las fricciones están elementales primitivas del judismo o del sintoísmo o del hinduismo o del animismo elemental menos mal. Me contrasto en estas negaciones ¿verdad? Es decir que lo que hace que yo sea de verdad es la distancia sumada de B este algo de aquí se llama B y este se llama C y este se llama después lo que hace que yo sea cristiano es la suma de B más C más B lo que me distancia de los demás es justamente mi cristiano pues si resultara que ahora es lo mismo ser judío es decir que el judío está aquí y ser musulmán es decir musulmán está aquí y ser judista judista está aquí y ser cristiano ya miras todo lo que hacemos aquí los cristianos que es lo mismo porque se entiende cuando es amor no hay distancia el amor no tiene distancia el amor acerca tanto que confunde los dos seres es lo mismo amar y ser amado cuando el amor funciona y por tanto esta línea la circunferencia pintada no funciona en religión funciona lo que une el cristianismo con el judaísmo es el centro donde los arcos coinciden los radios coinciden y lo que acerca une el cristianismo con el islamismo es otra vez este radio que conduce hasta el centro pongan ustedes por tanto los radios como flechas y verán como el cristianismo es verdaderamente cristianismo en cuanto conduce al corazón de las cosas el amor y el judaísmo es judaísmo en cuanto conduce al corazón del judaísmo mismo el amor y el sintoísmo es sintoísmo en cuanto conduce al corazón y en este punto ¿qué diferencia? ¿qué distancia? el cristianismo y el judaísmo se distanciaban por la B aquí ya les pregunto ¿y aquí? el cristianismo y el judaísmo ¿en qué se distancian? ¿qué distancia hay? en el punto alfa desde el centro ¿qué distancia hay entre cristianismo y judaísmo? ninguna hay un lugar donde todos los hombres de la tierra se dan la mano y esto se llama lo que le quieran llamar el amor por ejemplo o la religión por ejemplo si llamamos religión a esto no hay que llamarlo a esto porque son religiones que se afirman en cuanto niegan su contraria entonces si estos no son religiones esto puede llamarse religión y esto vino a poner Jesucristo ahora si estos se llaman religiones el cristianismo que estamos teniendo y que no es el que Jesucristo quería bueno es camino hacia Jesucristo no es el perfecto cristianismo y el judaísmo y el islamismo y el sintoísmo si todo esto son religiones esto no lo es y hay que buscar un nombre ahora es que el cristianismo no acaba de ser una religión y hace cosas muy raras muy raras que todas las vemos por televisión y que el judaísmo es que además encima las anociones pueden ser poco cristianas no 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 no